que pasa gente youtube estaba acá en un nuevo vídeo en observaciones diario número 75 así que nada loco disfruten todos los que van a ver en este vídeo la verdad que un vídeo especial porque estuve juntando un poco de contenido medio random así medio what the fuck para que lo vean así que va a ser un especial de eso la pizarra y como bien le dicen o como bien le digo yo tengo que contar algo y esta ruta que a campo fijano cuando quiere es la más lenta de todas porque van camiones van autos cargando cosas raras como esa y despacio autos y luces por hora la verdad de manera de renegar chequeando ese colectivo que bajar recién prendía luces de giro una cara ya pasó compadre tras pasado la parte de pese lista para pasear mamita que puedo hacer regao ah bueno cosas de delivery hey chicos para eso hay ustedes que onda vos literal tener que dar vuelta a la cabeza de su policía si quiere identificar esa patente o que onda boludo pensando donde hay cajero acá cerca y acá derecho nada tiene que pasar para acá 5 minutos más tarde macro me dijiste francés te dije un banco macro francés te dije un banco macro no me parece que este chico sea muy listo estás cansado de decirme banco macro creo que hasta grabado tengo que me dijiste macro un banco boludo claro papá y tengo la derecha bueno veré de contramano que te importa que tengo un hijo o necesitas llegar más rápido bueno a la rueda boludo e jo no nada ve tienen que ser mi primo el va con casco este es un verdadero hombre Qué peligro que un auto haga reversa y no lande la luz de reversa, boludo. Hermano. No puedo creer cómo estaba la horquilla de ese FZ, amigo. No lo puedo creer. Una pinta de perdido tiene. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ay, los caballitos pobres. ¿Qué hacen acá? ¿Qué? Esto es una mierda. Culiao. ¿Qué tal? Ahí lo tenés, al pelotudo. Eres un tonto, muchacho. Uh, amigo, se taqueó la coca, no sea malo. Mirá vos, policía esquivando los lomos de burro. Tuve esquivado dos veces para que crees. Pasa que hay una banquina nueva para equipar el colectivo. Uy, es fácil hablar de mí. Difícil ser como yo, pero... Pará, hermano. ¿Quién te registra? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Dónde? Me escuché que me han gritado, pero no sé quién. Si me distraigo mucho, me pasan por encima. Así que un saludo, seas quien sea. Eh, qué crack. Míralos, míralos, míralos. Qué viejo pajero. Che, a veces la gente está haciendo exhibición en público y tipo, vos lo grabás y están en un espacio público. Después te mandan mensaje por TikTok. Ay, me patré problema ese video. Si quieren en privacidad. Para eso hay hoteles. Mierda, los gauchos, motorizados. Estos dos carneros que nos ponen guiño. Nunca en mi vida vi que se crucen dos camiones de basura. Nunca en mi vida. Uy, papá, el olorcito a basura que sale. Literal, gente. Una sensación única del olor a residuos que acabo de sentir. La locura. No, 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 no ¡Mierda de los pibes! ¡Pónale, bro! ¡Ah, papá! ¡Mierda de los pibes! ¡Se mete así, mamá! ¡Mierda de los pibes! ¿Por qué te perseguí, compadre? ¡Folfe! ¡Eh! ¿Qué te ha perseguido? ¿Qué te ha perseguido, amigo? ¡Complé a tu perro! ¡Compadre! Ya lo ven señoras y señores Hasta las orejas Acá estamos con el nata coronel Para Bueno acá estamos En observaciones diarias Con mi amigo Aaron Calle Un muchacho que se hace El rejón sale en la moto Y no cumplen ninguna regla de tránsito Así que No es cierto Lo que te diga no es cierto Como puede ser que la entrada de Santa Sea la que tiene más poso Que buena primera impresión Que le damos a los turistas loco Ahí tenemos al pintero de Aaron Calle Un muchacho que se hace El rejón sale en la moto Y no cumplen ninguna regla de tránsito Así que Hombre del bien Que pone guiño en una rotonda Y se olvida el guiño prendido A ver Veamos cuánto le dura el guiño prendido A ver Que tan colgado es Bueno no duró mucho No sé por qué donamos acá Pero Es la primera vez que me van a ver En un video mío Estoy moviendo a ver Tercera persona Está que calor o se oído Bueno acá vemos un durano de la zona ¿Qué onda con este boludo? No sé amigo pero tiene pinta De que se viene de acuchilla con alguno Ahí mirale la espalda Toda marca Ah el chanfiado encima boludo Ah se olvida la remera trae La famosa cerámica del norte Hay cantidad de leyendas urbanas Sobre esta zona Julio ¿Cómo puede durar 90 segundos el semáforo? Dura 89 segundos más que yo boludo No puedo creer No puedo mirar el espejo Julio A mí me veo una poronga Yo cuando quiero ver para atrás Tengo que agarrar el espejo Y ahí recién puedo mirar Qué rica cola Estamos en un funeral No amigo este se va por el que menos sentido tiene Yo sé que es para los peatones Pero Las veces que paso por acá Hay menos peatones que la mierda Y bueno este cruce también siempre complicado Se llena de autos que quieren doblar Y lo que quieren seguir derecho no pasa ¿Cuánto que todo se hace los boludos? ¿Para qué? ¿Ahí? ¿Para pasar? Mirá, mirá Mirá Nosotros también hacemos lo boludo Está bien Pero por otro lado está mal Pero ¿Hay que entrar? No Por acá Es la principal La doble que no Está del canal Lo que hay Un poquito más de la mitad Por lo que viene el mapa No estoy en Google Maps Humano Papá Amigo a mí se me hace rarísimo Venir para zona sur Que rica mina Yo también tengo moto Mi amor No quiere venir conmigo Nos van Qué galán Espero que te gusten las pelotas De ese que hable Y a la gente también Que le guste Como hablo A ver si quieren después Vídeo mío Y no dar un call Ya salen acá Lo voy a dejar el canal de Nata Bueno amigo Nos vemos Adiós Tremendo ese mural papá Estaba acá En zona sur Para que después nos digan No, no No venía a zona sur nunca ¿Qué pasa? No me quedé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me quedé No me quedé No me quedé Otra vez te soñé Otra vez te soñé Nuevamente Estaba contigo En la noche mujer La noche mujer Haciendo lo que no sabe Viene en el amanecer En el amanecer Mirando como tú lo intentabas Te volvi a perder Subtitulado por Jnkoil